¿Son las dos y cuarto ya? ¿Sí? ¿Ya no hay cuerda? ¿Se lo han llevado? Había un cable entonces Vídeo porno El artista llevaba hambre Ahora que puedo grabar casi nada Ya se me acaba la batería Tío, la batería, la tarjeta Saca alguna foto Venga, otro Vamos Se acaba Se acaba Se acaba la tarjeta ¿Qué hace vídeo? ¿Eh? Ahí con cable ¿Eh? A ver, mirad Venga Venga, ya estáis Ya Venga, ya está No 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 No